La economía mexicana Añadieron que las inversiones en el país necesitan un ambiente seguro y esas afirmaciones no ayudan. El presidente del Consejo de Kimberly Clark, y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González Tlaporte, consideró que lo dicho por AMLO servirá para matizar el hecho de que no cumplirá con todas las promesas porque hay insuficientes recursos. Durante su participación en el Foro Económico Forbes 2018, expuso que sin la confianza, la inversión no se da. Por ello, consideró que el comentario del próximo presidente de que existen desequilibrios económicos en la política financiera a cargo de Banco de México, Banxico, que podrían afectar el desempeño de la economía es dramático. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, C. Juan Pablo Castañón, expuso que para los inversionistas la confianza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos. Consideró que los principales problemas de México son baja inversión en infraestructura, corrupción e inseguridad, entre otros. Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camin, Francisco Cervantes, dijo que la autoridad debe impulsar las inversiones para generar crecimiento. En clara alusión al comentario de que México está en bancarrota, dijo que el país crece aunque sea al 2%. ¡Gracias!